Música Fino sin destino estoy, camino con mi convoy Mi estilo indefinido, he vivido lo que doy Insano como el chibi boy, pesado como Big Smoke Chilipoll, informante les de la mierda que soy Mil licor, dejándome mareado demasiado pronto Si tiro la piedra a perra, lo asumo y lo afronto Lo tratan de entender, al parecer, nos parece que no es suceso Es por ver, jodan a mierda que acá rompo Tontos, piensan que están en el juego Comparándose con es y dos, que son iguales al del montón Toysons, que critican rítmicas magníficas Que me clica por clica, arriba de bombas del poison El, men, los pipis saben como huir Fuck, den, el truco mono se hace en off Por el barrio, en lo alto, voy quemando mi elixir No pidan que bajen solo porque no puedan subir Exhibir, la mierda que pasa por mil cabezas Ahí estamos, no nos vamos, se lo damos, no sin pesa Nos plantamos, aflojamos esas tuercas con frantesa Sin aire los dejamos, como besos de francesa La clica peso más que una bomba de Hiroshima Y con mi estilo y esos filas, lo que digan son demás Lobos sin gozos, en su rostro, se ven falsa una estilidad Si hablan de esto, en otro, que sea colabia La clica peso más que una bomba de Hiroshima Y con mi estilo y esos filas, lo que digan son demás Lobos sin gozos, en su rostro, se ven falsa una estilidad Si hablan de esto, en otro, que sea colabia Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil